Bueno, hoy me acompaña Melisa Plancarte, que es la cantante conocida como la Barbie Grupeda. Como recuerdan, su papá Enrique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios en México, fue abatido por el ejército hace mes y medio en Querétaro. Hasta ahora Melisa no había hablado en detalle sobre lo sucedido. Bienvenida, Melisa. Antes que nada, quiero decirles que ella, así como canta sobre el escenario, llena de vida y es muy echada para adelante, en persona eres relativamente tímida. Sí, un poquito. Un poquito. Pero está bien, eso quiere decir que eres una gran cantante porque sabes cómo dejar a un lado tu forma de ser personal y subirte al escenario y brillar, que es lo importante. Gracias, por ahí le echamos ganas. Bueno, estás promoviendo tu nuevo disco que se llama Maldito Perro. Sí. Es un buen título, pero quería hablarte sobre algo que tú nos has estado hablando últimamente desde que falleció tu papá, desde que fue abatido. Yo sé que debe ser muy duro para ti, como cantante, que te hablan de este tema que es doloroso también para ti. ¿Cómo fue que te enteraste de la muerte de tu papá? No, por las noticias. ¿Ah, sí? ¿Y cómo reaccionaste? Pues no lo podía creer, o sea, algo increíble de que mi papá y ya me cuenta, pues por la tele. Tú no lo veías hace mucho tiempo, hace varios años, ¿correcto? Sí. Pero seguía siendo tu papá y obviamente muy doloroso. ¿No quieres ver la foto? ¿Te duele? No, tranquila. Aquí, primero que nada, todos sabemos que no importa lo que tu padre haya hecho, eso es algo que es de él, pero tengo entendido que la faceta de padre, como padre tuyo, fue un buen papá. Por eso sabemos que es doloroso y respetamos ese dolor. También respetamos que tú no tienes nada que ver con todas estas cosas de las que a él se le ha acusado durante tanto tiempo. ¿Cómo el gobierno manejó todo esto cuando él fue abatido? ¿Vinieron cuando ustedes les hablaron sobre lo que pasó? Nada, pues lo que sabemos es todo por las noticias y ya. Tú pudiste ir a su funeral, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Quiénes estaban allí? Pues el familiar de mi abuelita y familia de mi papá. Debe ser muy duro para ti, que tienes una carrera exitosa, estar pasando por esta etapa en que, incluyéndome a mí, te estamos hablando más de esta pérdida que tuviste, que de esta producción que tienes en tus manos, que has hecho con tanto cariño, porque hasta hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo, en el ámbito internacional tú no eras tan conocida y en México se te conocía por tu música exclusivamente. Sí. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Piensas que esto va a pasar? Pues sí, la gente que en realidad me conoce y sabe de mí, pues sabe que mi carrera ha sido a base de esfuerzos y mucho sacrificio con la ayuda de mi mamá y pues lo de mi papá es totalmente aparte de lo mío. Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. A veces los padres cometen errores, unos más grandes que otros, pero uno no por eso deja de quererlos. Así que yo creo que todo el mundo que está allá afuera entiende tus lágrimas y yo pues me alegro que te sientas en la confianza de abrirte con nosotros y demostrar que eres de carne y hueso. Sí. Pues como he dicho anteriormente, en otras ocasiones, mi papá, no dejar de ser mi papá, aunque haya hecho cosas malas que igual no porque yo lo apoye hubiera estado de acuerdo, pero fue mi papá. Claro que sí. Y hay que darle también un gran aplauso a tu mamá que gracias a ella echaste para adelante como cantante. Tus hermanos también son cantantes, así que a pesar de todo esto que está alrededor de ustedes, ustedes siguen brillando con luz propia. Sí. Y ahora, algo para que te hagas sonreír, ¿de dónde sacaste este título de maldito perro? Porque con tanto maldito perro que hay allá afuera, me imagino que esto irá dedicado a uno en particular o no me equivoco. No todavía, pero ahí está el tema para cuando se presta la oportunidad. Cuando se presente, se le va a hacer así, mira, play. Sí, maldito perro. Maldito perro, mucha suerte con tu disco. Gracias. Y todo se supera en esta vida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con el próximo reportaje. Para cerrar, vamos.